Para entender el panorama de hoy, para conocer todos mis derechos, para hablar de nuestros rollos, un programa con sentido humano, una producción de Radio Universidad y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Chihuahua. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Con Sentido Humano y es el programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Como cada semana, aquí estamos para hablar sobre temas relacionados con este asunto tan importante, tan trascendental de los derechos humanos, la cultura de paz y otros. Mi nombre es Dinora Gutiérrez y saludo a mi compañero Alejandro Carrasco. ¿Cómo estás? Dinora, pues qué gusto saludarte, estoy muy bien, espero que tú también. Se ve que andas bien. Sí, bien greñuda, pero bien. Qué envidia, híjole, no, eso sí me dolió. Bueno, no lo dije con esa intención. Nos están escuchando, digamos que tengo un problema capilar. Oye, pero bueno, el programa de hoy, fíjate que es un tema bastante serio, es un tema muy importante y tiene mucho que ver con la realidad de este país, con lo que está pasando con periodistas como tú. Cuéntanos. Sí, fíjate que el mes de noviembre es un día importante en este tema para poner en relieve algo que pues ha sido un tema doloroso para la comunidad del periodismo, para las personas que nos dedicamos al periodismo en todo el mundo. Es el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, el pasado 2 de noviembre. Y es que esta fecha pues se estableció ya desde hace algún tiempo por la ONU, porque en una resolución que se aprobó, trascendió todo esto que está sucediendo en materia de violencia contra el ejercicio del periodismo, contra periodistas directamente, contra personas trabajadoras de los medios de comunicación y para asegurar que las personas autoras de esa violencia pues rindan cuentas ante la justicia. Este es el ideal, está bastante complicado llegar a este punto de hacer justicia, pero por lo pronto este Día Internacional se ha empleado desde hace tiempo para visibilizar los crímenes contra periodistas y para concientizar a la sociedad sobre la gravedad de este asunto. Sí, es un problema muy grave que estamos sufriendo en toda Latinoamérica. Estaba viendo que en lugares como El Salvador, Colombia, Venezuela, Brasil, que también está repuntando. Sin embargo, seguimos con el nada honroso primer lugar en cuanto a homicidios en contra de personas que se dedican a los medios de comunicación. Es un problema muy preocupante. Entre 2006 y 2023, más de 1.600 periodistas fueron asesinados en el mundo entero y cerca de 9 de cada 10 casos de estos homicidios siguen sin resolverse judicialmente. Según el Observatorio de Periodistas Asesinados de la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, según estos datos, fíjate, de 10, de 10, 9 casos están sin resolverse. Estamos hablando de una casi impunidad del 100%. Es bien preocupante. Es decir, nunca probablemente se han contado las personas que cometieron estos delitos. Y dentro de estas cifras, fíjate, no se incluyen otros delitos contra los periodistas como la tortura, desapariciones, detenciones arbitrarias, la intimidación, el acoso, que es muy común, las llamadas, las advertencias, las famosas lonas que ponen a veces advirtiendo a personas que están en la política y periodistas. Y además, fíjate, hay un factor aquí extra en cuanto a las mujeres periodistas que corren más riesgo, entre otros, de sufrir agresiones sexuales. Y el dato más escalofriante es que el 90% de estos homicidios, como te decía, quedan impunes. Y qué decir en México, donde la verdad es que la mayoría de los delitos quedan impunes. No hablemos nada más de periodistas o de personas que defienden derechos humanos. En general, los delitos aquí en México o no son denunciados porque las personas no creen en las autoridades, o una vez que llegan, son malintegradas las cartas de investigación, cuando se judicializa, pues llegan con muchas fallas y los jueces no les queda de otra más que dejar en libertad a las personas. ¿Cuándo las detienen? Si es que las detienen, ¿verdad? Es un gran problema. Sí, darle seguimiento también a las investigaciones en estos casos es complicado, porque en ocasiones las mismas estructuras gubernamentales son las que a veces frenan este tipo de tareas. No es sencillo y hay muchos tipos de violencias. Podríamos pensar que son los poderes fácticos a veces los que hacen este tipo de ejercicios de violencia, pero a veces son desde las mismas instituciones y eso es complicado también entenderlo. Estos crímenes son definitivamente muy graves porque atentan contra el derecho de la sociedad a estar informada. La sociedad necesita estar informada, como lo hacen pues a través del trabajo también de las personas dedicadas al periodismo y de manera independiente porque tenemos fuentes oficiales, pero no tenemos las diferentes versiones que pueden permitir entender lo que está pasando en una comunidad. también pues están en contra del diálogo, la paz, el buen gobierno. Esto es lo que sucede cuando reprimes pues el ejercicio del periodismo. Y el tipo de noticias que son silenciadas con estos crímenes es exactamente el tipo de noticias que la opinión pública necesita. Necesita porque hay controles que no permiten ver la realidad. Sí, sí, el decir que existe una absoluta libertad de expresión en nuestro país pues sería no del todo acertado, porque tal vez expresamente no existe por parte del gobierno una restricción, pero sí existe mucha autocensura por miedo a lo que puede pasar. Entonces es muy común que los medios de comunicación dicen sabes que esta nota ni la subas porque puede causar problemas por este lado, por otro lado y eso sigue siendo un problema. Y esta impunidad, como comentábamos, conduce a más crímenes y a menudo es un síntoma de la agudización del conflicto y el colapso de la ley y los sistemas judiciales, que eso es algo también que está repercutiendo en todo nuestro continente. Es por ello que a la UNESCO le preocupa que la impunidad dañe a la sociedad al encubrir graves abusos a los derechos humanos, la corrupción, la delincuencia, etc. Se ha pedido por parte de la ONU a los gobiernos, a la propia sociedad civil, a los medios de comunicación y a todas las personas interesadas que defiendan el Estado de Derecho. Es decir, el Estado de Derecho entendiéndolo como esta cuestión en donde todas las personas estamos sometidas al arbitro de la ley, de la Constitución y no al capricho de una persona en el gobierno. Un país en donde quien está en la presidencia o en la gubernatura y es quien dice, quien vive, quien muere y qué se hace y qué no se hace, pues no es un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho es aquel donde se defiende la norma, la Constitución. Y en el caso de México, por desgracia, vemos que a veces sí lo damos mucho por estos liderazgos malentendidos y pues esto hace que no entremos dentro de esta lucha mundial en contra de la impunidad en estos actos en contra de periodistas. Fíjate que esto que acabas de mencionar acerca de cómo las personas que ejercemos el periodismo nos autocensuramos. Hay personas que dicen no se autocensuran, se autorregulan y a lo mejor parece una expresión más sutil, pero no deja de ser limitante. Es un eufemismo para lo mismo. Por supuesto, por supuesto. Y también esta situación que ha estigmatizado el ejercicio del periodismo cuando incomodan las opiniones o las informaciones que se publican y que ponen de manifiesto irregularidades de los gobiernos. Esto incomoda pues también a muchas personas con poder y entonces se estigmatiza porque se construyen narrativas no del todo precisas y muchas veces o más bien distorsionadas. Iba a decir desinformadas, sí, pero más bien distorsionadas. Tienden a distorsión. Y entonces la misma sociedad se va creando una idea ya estigmatizada, ya prejuiciada sobre el ejercicio del periodismo. Y aparte hay que tomar en cuenta también estas cajas de resonancia que se crean ahora con los algoritmos donde si tú ves en Twitter siempre cierto tipo de notas, nada más están a salir y vas a estar en esa cajita y no sales y no vas a escuchar otras opiniones. Y crees que esa es la realidad. Así es. Y tú te creas tu propia realidad con más en algoritmos ya. Esa es una cosa que también complica la situación. Bastante serio. También fíjate que ese asunto también en algún momento lo tocaremos. Cómo se mueve la información en las redes sociales. Bueno, en cuanto al seguimiento de casos también que se han documentado aquí en México de crímenes contra periodistas desde el 2000 a la fecha. La organización Artículo 19, que es la Organización de Defensa de Periodistas, ha documentado 162 asesinatos, 162 homicidios de periodistas. En nuestro país, en posible relación con su labor. Porque también hay que decirlo, hay casos donde no necesariamente perdieron la vida las personas que ejercían el periodismo por el ejercicio de su trabajo. Siempre se investigan cuando se trata de periodistas o incluso de defensores de derechos humanos. Pero en este caso sí se ha demostrado que tenía en relación el ejercicio de su trabajo algunas de sus publicaciones con su muerte. De estos 42 casos se han registrado durante el gobierno actual del presidente actual López Obrador y 47 casos en el mandato anterior de Enrique Peña Nieto. Entonces la cifra, pues dejos de disminuir, se ha mantenido desafortunadamente. Y es la entidad que más casos tiene, es Veracruz. Y esto habla de 18 casos de periodistas que han perdido la vida de manera violenta debido al ejercicio de su trabajo. Inclusive uno que es el caso más reciente, un fotoperiodista. Y el asunto es que el Estado tiene, aquí voy a hacer una corrección, porque el dato estaba del 2010 a 2016, que tenía 18 casos, ya se actualiza 31 casos documentados. Sí, por desgracia va a seguir aumentando en vez de disminuir, ¿verdad? Sí. No hay mucha esperanza en ese sentido, pero esperemos que las políticas... Aunque ya todo está muy, ¿cómo decirlo? Muy sectorizado, ¿no? Por supuesto, son visiones de la realidad. Oficialismo y los enemigos del gobierno. Y ya la gente no sabe qué pensar, ¿no? Hoy este medio es de este lado, es del otro lado. Y se tergiversa mucha información también dependiendo. Y bueno, aquí en el Estado de Chihuahua se tiene, como decías tú, un registro de 14 periodistas que han perdido la vida de manera violenta en los últimos años. Y entre ellas, pues, encontramos, por desgracia, a Miroslava Bridge, que fue un caso muy, muy, muy sonado a nivel internacional. Fue una periodista aquí mexicana, oriunda aquí del Estado de Chihuahua, que pues también causaba mucho escozor con sus notas, porque ella se dedicaba sobre todo a ver cuestiones que tenían que ver con narcotráfico en la sierra, con la tal inmoderada. Y obviamente hubo muchas personas que no estaban de acuerdo con ese tipo de periodismo. Y ¿sabes qué? También pasa que la sociedad a veces justifica, ah, pues, ¿para qué se metían reportajes de ese tipo? Como diciendo, ella se lo buscó. Y lo cual es una absoluta tontería, ¿no? Nadie tiene derecho a privar de la vida a otra persona por ejercer su trabajo, mucho menos si se trata del periodismo. Y pues bueno, el caso con ella, si mal no recuerdo, fue sobre todo por unas notas que estaba ella sacando en varios medios respecto a que el crimen organizado estaba poniendo en lugares políticos, en la sierra de Chihuahua, a personas afines a ellos, ¿no? Y eso fue lo que... Incomodó muchísimo. Incomodó muchísimo, obviamente, y pues tuvo este resultado. Y siguiendo con ese tema de la sierra, pues lo que pasó recientemente, ¿no? Con... en el municipio de Urica y en Sarocaui, con el homicidio de los sacerdotes jesuitas, y ¿te acuerdas? Esta persona que se dedicaba a ser guía de turistas y demás. Pues esto que nos dice, pues de que todo está vinculado, todo está unido, todo está junto. Por eso es normal meter en los mecanismos de defensa a periodistas y a defensores de derechos humanos, porque tienen en común que están muy expuestas y expuestos a este tipo de atentados en contra de ellos. Y de represiones violentas, ¿no? Claro. Claro. Recientemente también ocurrieron hechos muy lamentables en Ciudad Juárez, lo recordamos, hace pues ya algún tiempo, 11 de agosto antepasado, ¿no? El antepasado. Y en esos hechos perdieron la vida 11 personas, murieron incluso personas que trabajaban en una estación de radio, cuatro de estas personas trabajaban en una estación de radio y perdieron la vida de manera violenta después de un episodio que de verdad marcó la nota periodística a nivel internacional, no solamente fue en Ciudad Juárez, estos hechos trascendieron a nivel internacional y fueron bastante dolorosos. Se hicieron algunas investigaciones, se determinó que probablemente una persona que incluso ya no se encuentra con nosotros es una persona que estaba en un centro penitenciario, se presume que esa persona fue la autora intelectual de estos acontecimientos. En el caso de todos estos asuntos, a veces se caen especulaciones mediáticas y bueno, debido a lo grave del asunto, no quisiéramos abundar en el tema porque seguimos insistiendo. Luego se re-victimiza, ¿no? También. Sí. No caemos en eso, menos en derechos humanos. Así es. Sí, después caemos en esta tendencia amarillista que también es un área de oportunidad. Bueno, pues siguiendo los patrones del primer semestre del año 2021 y la misma tendencia año con año desde 2007, el principal agresor contra la prensa sigue siendo el Estado. Y por esto nos referimos a los gobiernos, ¿no? Estatales, municipales y el gobierno federal a nivel nacional. Durante los primeros seis meses del año 2023, las y los agentes del gobierno han sido responsables de perpetrar 128 agresiones. Estamos hablando de los primeros seis meses de 2023, no estamos hablando de una década. 128 agresiones en contra de personas periodistas es mucho. Si lo comparamos con países en guerra, estamos a un buen nivel como si estuviéramos en Ucrania o ahorita allá en la zona de Medio Oriente, ¿no? Es muy complicado esto. Y bueno, pues esto equivale a un 38.67% del total de las agresiones que se han sufrido, de los cuales las y los funcionarios públicos civiles cometieron 75 agresiones, es decir, el 22.66%. Las fuerzas de seguridad civiles tuvieron 45 agresiones, que es el 13%, y las fuerzas armadas tuvieron 8 agresiones, es decir, 2.42% del total. Y de estos tres niveles de gobierno, las personas servidoras públicas a nivel estatal son quienes más atacaron a la prensa, fíjate, con 61 casos, seguidas por el nivel municipal con 44 y posteriormente agentes federales con 23 ataques. Y esto tiene cierta lógica, porque ya los agentes federales son bien poquitos, ya te acuerdas la policía federal desapareció, ya se trata más bien de pura guardia nacional a nivel federal. Que coordina la Sedena, ¿no? Así es, prácticamente. De alguna manera. Así es, y pues así las cosas, si es un área de oportunidad muy grande, pues ya para el gobierno que venga, pues ya está prácticamente de salida, y pues a estas áreas hay que mejorarlas, sobre todo en lo que corresponde a nivel estatal y municipal, a nivel federal, pues ya veremos con quien llegue al puesto máximo aquí en el país el año entrante, a ver qué políticas se implementa, sea hombre, sea mujer, sea del color que sea, pero hay que hacer algo al respecto. Claro, y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos está pendiente también de este asunto de violaciones a derechos humanos de personas periodistas, incluso participa, tiene vista en el mecanismo de protección a periodistas, que le toca, le corresponde a las fiscalías, ¿no? También asegurarse de que las personas que ejercen el periodismo estén, estén en seguridad, valga la... Sí, sí, básicamente el procedimiento que llevamos a cabo aquí es que si una persona que nos está escuchando en este momento de ignorar y se dedica al periodismo y dice, oye, yo tengo miedo por mi integridad física, por mi vida, me amenazaron, puede acudir aquí con nosotros a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y de inmediato vamos a activar el mecanismo. ¿En qué consiste? Nosotros le damos vista a la fiscalía, es redirigida la persona a estar muy especializada en fiscalía y ahí se va a hacer una valoración de la situación, a ver si es necesario aplicar medidas cautelares, algún tipo de protección específica para la persona y lo importante sobre todo es que se sienta protegida. Claro, el asunto es que tengan confianza, ¿no? Por supuesto. A veces no se tiene la confianza en las instituciones y sobre todo en el seguimiento de sus casos. Es correcto. Bien. Bueno, vamos a dejar por ahora esta información porque llegó el momento de escuchar una cápsula de contenido diferente, pero muy importante también. Vamos. Con sentido humano. ¿Sabías que existen 17 objetivos mundialmente reconocidos para lograr un desarrollo sostenible? Sigue con nosotros en nuestras redes sociales para conocer cada uno de ellos. Primero objetivo. Poner fin a la pobreza en todas sus formas. Es el primero de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU para 2030. De hecho, se trata de un objetivo que impacta directamente en otros objetivos de desarrollo, como lo son el hambre cero o reducir las desigualdades. Pero, ¿acabar con la pobreza es una utopía o algo factible? Desde el año 2000, la tasa de pobreza en el mundo se ha reducido a la mitad, un dato que alienta a pensar que acabar con la pobreza es posible si se ponen los medios necesarios. Por supuesto, queda camino por recorrer. En los países en desarrollo, una de cada diez personas viven por debajo del umbral mencionado, y muchos ganan poco más que eso. Los avances más significativos de los últimos años se concentran en países de Asia Oriental y Sudoriental, mientras que más de un 40% del África Subsahariana vive por debajo del umbral de la pobreza. Tres hechos que debes saber sobre la pobreza Ser pobre no significa no tener trabajo. En 2016, menos del 10% de los trabajadores de todo el mundo vivían bajo el umbral de la pobreza. Donde vives, influye. La mayoría de las personas en pobreza extrema viven en Asia Meridional o en África Subsahariana. Las guerras agravan esta situación. Las mayores tasas de pobreza se encuentran en países pequeños, frágiles y afectados por conflictos que destruyen su capacidad productiva, mientras los precios de alimentos se multiplican. Primer objetivo para el desarrollo sostenible. Poner fin a la pobreza. ¿Quieres saber en qué consisten cada uno de los 17 objetivos? Te invitamos a conocer uno a uno con nosotros en nuestras redes sociales. CDH más cerca de ti. Con sentido humano. Y pues ya nos acercamos al final de esta emisión. Ha sido un placer estar con ustedes. Nos pueden llamar al teléfono de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos al 614-201-2990 en Ciudad Chihuahua y sin costo al número 800-201-1758 desde cualquier lugar del país donde los atenderemos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y aprovechamos para enviar un saludo a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas en SoundCloud, en Spotify. Muchas gracias por seguirnos. Gracias por estar pendientes también en las redes sociales de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y desde luego aquí en Radio Universidad. Vamos también a recordarles el correo al que pueden escribirnos con sentido humano arroba cdhchihuahua.org.mx Y recordemos también que pueden presentar queja en línea. A veces es complicado trasladarse hasta alguna de las ciudades en donde tenemos oficinas como las Parral, Cautembroke, Delicias, Nuevo Casas Grandes, Juárez y Chihuahua, pero lo pueden hacer en línea. ¿En dónde? Pueden meterse a la página en www.cdhchihuahua.org.mx Y ya nos vamos, nos despedimos, pero le agradecemos muchísimo su compañía en esta emisión. Gracias por escucharnos y recuerden, no basta nada más conocer los derechos humanos también hay que vivirlos. Hemos llegado al final de esta emisión, pero la charla con sentido humano seguirá aquí la próxima semana. Acompáñanos a través de Radio Universidad, la CDH más cerca de ti.